Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Como una esperanza eres tú, eres tú Como yo me apresto en mis manos Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, eres tú Así, eres tú Como el fuego, así, como el fuego de lo que da Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, eres tú Así, eres tú Como un poema eres tú Como un poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Como un poema eres tú, eres tú Así, eres tú Así, eres tú Como un poema eres tú Así, eres tú